Anguilla, estás desaprobado Oh no teacher, no teacher Y con las palmas, very up, very up Hello my friend, ¿cómo les va? Yo tengo una historia que les paso a contar En el colegio tuve examen de inglés Y lo más crazy, que se atrope, que se atrope Yes, yes, oh my god Oh no, 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 my English is danger I am Languilla, y quiero muchas girls Oh no, 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 my English is danger, my love Y si te cabe Languilla, baila lata en inglés Baila lata en inglés, yes, yes Camarillo Hello my friend, ¿cómo les va? Yo tengo una historia que les paso a contar En el colegio tuve examen de inglés Y lo más crazy, que se atrope, que se atrope Yes, yes Oh no, 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 my English is danger I am Languilla, y quiero muchas girls Oh no, 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 my English is danger, my love Y si te cabe Languilla, baila lata en inglés Baila lata en inglés, yes, yes El Languilla Internacional Baila lata en inglés, no, no